Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temática donde identificarás buenas prácticas y puntos a considerar en la creación de tu currículum vitae también llamado hoja de vida. Dentro de las buenas prácticas se recomienda en lo posible usar una página o máximo 3 donde describas tu información. Establecer mediante criterios qué datos son necesarios y qué datos se pueden emitir. Las experiencias laborales deben estar relacionadas con el puesto aspirado. La parte motivacional y las secciones de habilidades o intereses son muy importantes. Estas pueden ser decisivas para el empleador. Debes establecer un orden cronológico. La información más nueva o reciente debe ir de primera. Tu hoja de vida debe ser de fácil lectura con una letra clara, interlineados adecuados y márgenes que faciliten la comprensión y lectura. Te recomendamos considerar los siguientes puntos al momento de realizar tu hoja de vida. La foto debe ser reciente y profesional. No siempre es obligatoria. Esto depende de tu región y de la empresa. El diseño gráfico debe ser adecuado. No se recomienda hacer uso de íconos de manera excesiva. Describir tu motivación y objetivos. Usar verbos orientados a la acción, como por ejemplo, desarrollé, implementé, ejecuté, apoyé, entre otros. Debe estar claro el puesto al cual aspiras. Asegúrate de que los datos de contacto estén escritos de manera adecuada y los tengas activos. De igual manera, con tus datos personales. Describe tus experiencias laborales afines al sector. Esto también se recomienda en tus estudios y experiencias formativas. Si cuentas con dos idiomas, lo puedes describir. Mencionar tus hobbies e intereses. Las habilidades sean socioemocionales y o cognitivas. Herramientas digitales donde seas experto o experta. Referencias personales y laborales para que los empleadores se contacten con ellos y rectifiquen la información que has proporcionado. Mencionar los voluntariados que hayas realizado y describir tus logros, reconocimientos o distinciones que hayas adquirido en toda tu trayectoria. Te recomendamos revisar tu hoja de vida y asegurarte de cumplir estos puntos y buenas prácticas. Eso es todo por esta temática y en la siguiente vamos a revisar cómo podemos elaborar nuestra hoja de vida en la plataforma de cambio. Hasta la próxima.